David, te tengo un reto. Si te tiras una foto conmigo y la enviamos al WhatsApp de tu ex, te damos 20 dólares, pero ella tiene que leerlo. ¿Estás dispuesto? ¡Vamos allá! Ahora tienes que darle el teléfono de tu ex, mi amor. ¿De mi ex o de mi novia? O de tu novia, o lo que tú quieras. Es que te vas a meter en candela eres tú. Ay, David, ya le enviamos el mensaje a tu novia con la foto conmigo, así que vamos a ver qué pasa, cuál será su reacción. Ustedes esperen, porque va a estar fuerte esto. Pero tú te vas a ganar tus 20 dólares. Sí, baby. Dime. Baby, mira la foto que te mandé. Mira la foto que te mandé. Párate, párate, párate. ¿Qué pasa? ¿Qué foto? Mira la foto que te mandé. Me acolgó. Me acolgó. Oye. Pero en cambio... Lo siento, lo siento. Pon la cámara. Pon la cámara. No voy a poner nada. Te voy a mandar el mensaje que me mandó. Te lo voy a mandar. Pon la cámara, baby. Baby. Me acolgó. Por aquí te habla Dunia, y esto es una entrevista que le estamos haciendo a tu queridísimo novio, y le pusimos un reto. Mire las cámaras, no te preocupes, le damos 20 pesos. Y estos 20 pesos son para ti. Párate, dibujo. Mina gracias. Chao. 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 Chao.